pedazo de conectores pedazo de ventiladores vamos a ver en este vídeo de hoy este pedazo de inversor de la marca huevos adelante intro muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tecnotronic en este vídeo de hoy vamos a hacer una review y unas pruebas extremas a este inversor de la marca huevo de 2500 vatios aquí lo podéis ver y 5000 vatios en picos vale así que bueno vamos a ver un poquito estéticamente y os había enseñado ya en la introducción las conectores que tiene por aquí estos son unos conectores de rosca bueno son bastante majetes aunque bueno sí que es cierto que es bastante mejor poner aquí una rosca y apretarla con una llave fija o con una llave inglesa vale unos ventiladores la verdad que el inversor viene a pesar bastante es bastante pesadito es todo de aluminio disipa disipador del calor y por este lado bueno quiero que lo veáis conmigo tiene un enchufe de salida de 220 voltios interruptor un puerto usb salida para cargar nuestros dispositivos móviles aquí tenemos una pequeña toma de tierra pues si le queremos dar tierra y aquí tiene una pantalla digital que después de ver el interior vamos a meterle 12 voltios y encenderla bueno pues aquí destornillador en mano le quitado cuatro tirafonditos dos que tiene aquí y dos que tienen en este lado los dejo por aquí destornillador por aquí y vamos antes de probarlo vamos a ver el interior de este inversor porque esta etapa se levanta muy fácilmente y podemos ver el interior bueno hay que decir que todo el inversor es de aluminio es un gran disipador de calor y dentro ya podéis observar los dos enormes disipadores que tiene dos enormes disipadores dos enormes condensadores vamos a acercar un poquito la imagen si va diciendo dos grandes condensadores más condensadores pequeñitos parece que lleva dos condensadores pequeños por cada transformador aquí podéis ver mirar 25 kilovatios 12 voltios 220 voltios 2t y tiene cuatro vale los disipadores estos son enormes son de aluminio ya podéis ver que yo tengo una pedazo mano y los disipadores son enormes vale los disipadores tienen unos mosfet aquí los podemos observar uno dos tres cuatro cuatro pequeñitos que serán para la carga y cuatro más grandes estos de aquí uno dos tres cuatro que será mosfet de descarga y bueno si seguimos viendo un poquito pues vemos más al detalle la electrónica es muy parecida a todos los inversores chinos que hacen aquí tenemos un pequeño transformador también no podéis ver 220 voltios marca bueno mirar aquí tiene un pequeño sensor de temperatura el cual hará activar estos dos ventiladores que tiene aquí estos dos ventiladores lo que harán será generar un flujo de aire que irá entre estos dos disipadores enfriando estos disipadores enfriando toda la electrónica y todos los transformadores que tenemos por el medio ahora una especie como de túnel de viento no entrará por aquí saldrá por el otro lado de tal manera que enfría los disipadores y con ello todos los mosfet también que tenemos en este disipador gran disipador y en este otro gran disipador y ahora voy a cerrarlo ya podéis ver las conexiones las conexiones las he testeado he probado he movido todo y se ve bastante bastante firme la verdad que tiene muy muy buena pinta ya lo podéis ver vamos a hacer prueba de descarga ahora y Gracias por ver el video. 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 No está mal, no está mal la onda pura para ser un inversor de estas características. Vamos a darle caña, vamos a poner a descargar con unos buenos aparatos de descarga, de calefacción, secadores y todo lo que pille por ahí. Pues a lío, mirad, tengo por aquí un secador de 2200 vatios, así que vamos a darle chicha a tope directamente dándole a estos clics. Entonces para arriba serían 2200 vatios, por lo tanto cogemos su enchufe correspondiente y le enchufamos aquí. Ahí, una vez he enchufado, el inversor está encendido, va a meter un poquito ruido, pero bueno, aquí vamos a ver el voltaje de la batería, que está en 130403, esto es la temperatura que tengo ahora mismo. Y esto de aquí, el voltaje, así que vamos a darle. Meterá un poquito ruido, pero bueno, fijaros en el voltaje y en que el inversor va a funcionar perfectamente. Allá vamos, vamos a estar un ratito dándole. Bueno, pues aguantar, aguantar los 2200 vatios. Voy a dejar el secador un poco lejos. Aguantar, aguantar los 2200 vatios de constante. Ya podéis observar que la batería está recién cargadita, con la batería a la mitad, olvidaros de que una batería de plomo a mitad de carga os soporte este consumo. La batería siempre tiene que estar bien cargada para hacer este tipo de consumos de 2200 vatios continuos. El inversor está muy tranquilote, no se menea, la verdad. Me imagino que tardará unos minutos en calentarse esos grandes disipadores que tiene dentro. Y una vez que se calienten, empezarán a funcionar los ventiladores. Mirad, ahora está empezando a sonar y empieza a sonar porque detecta batería baja. Me pone 10,4 voltios y en el voltímetro 10,70. O sea, se nos va a apagar no porque no pueda, sino porque la batería, el cable está bastante calentito, la verdad. Así que voy a pararlo yo. Ahora, bueno, paramos la prueba porque, como os he comentado, lógicamente, este tipo de batería no tiene tanta potencia para soportar casi 200 amperios, que son 2200 vatios. O sea, tendríamos que tener unas buenas baterías para hacer un uso constante de este tipo de inversores. Bueno, chavalotes, espero que os haya gustado estas pruebas que he hecho, sencillitas, pero muy buenas, para saber que este tipo de inversores cumplen con lo que realmente dicen. De 2500 vatios, que a mí me dé 2200 vatios de potencia y de constante. Vamos, que lo aguanta perfectamente. Es más que suficiente, simplemente, cuando vemos el interior de este tipo de inversores y vemos esos grandes disipadores, podemos apreciar que estamos hablando y viendo que va a cumplir perfectamente con sus especificaciones de 2500 vatios y 5000 de picos, aunque los picos no creo que los aguante durante muchos segundos, los 2500 vatios os puedo asegurar que sí. Nada, lo dicho, si os ha gustado este vídeo de este inversor de 12 voltios de la marca Webor, me dejáis un like, suscribiros a mi canal por aquí debajo, cualquier duda o sugerencia en comentarios o en mi grupo de Telegram de TodoBaterías. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur. Buen aparato, eh. Pero pesa, como pesa. Copón, bendito.